Esta canción de la pirámide del sol, para la versión que publicamos ahora desde el estudio, me bajé de tono para poder hacer las voces ahí con Yuri Nilo Entonces, ¿sabes? Un círculo siempre está muy sencillo Este, es un ligadito Y sobre ese tema, ya va toda la canción Nada más cambia el poquito a ti Con la estrela en la venta de la mente, siempre es un buen camino Y no entras a quien supiera a buscar, de montañas a vivir antes de él Si bien ha pasado el hombre, se ha quedado un tiempo, un tiempo, un tiempo Y me enredando tus hechos, con tu paz No me fueras más remota, si antes se deslaste, no me has de tu edad El mismo, la misma armonía vamos a usar para la segunda estrofa y la tercera Con la fresca sólida en la venta de la mente, siempre es un buen camino La noche me engañan dos nuevos, sus alabanzas Van a iクen Sal, cuando el campo es en su presión Tú lamento que el viento apotera Y conozco ya que existen los secretos del cielo Cuando el viento lleva eterno Los suspiros del perjeto condenado a soledad Cuando busca de justicios Hoy vacíos y destieros Y olvidados por condena de un relojiente y nuevo Yo tengo con tu pasado santa flor de liberos Por la noche y la tiniebla Por la estrella y el incendio Ahí todo lo que sigue siempre es ya sobre esa misma vueltita Re, este, la y este sol Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!